recuerdo en la década de los 90 a los bravos de atlanta el equipo más exitoso de esa época a pesar de que sólo ganaron una serie mundial fueron a cinco de hecho en 1991 contra los mellizos de minnesota en 1992 contra los blue jays de toronto en 1995 fueron contra los indios de cleveland esa finalmente la ganaron y luego fueron en 1996 contra los yankees perdieron en seis juegos fueron a la de 1999 también contra los yankees fue la última serie mundial a la que asistió el equipo de los 90 como se les llamaba greg maddox dirigió durante toda la década a partir del año 1993 cuando llegó al equipo vía un contrato en la agencia de la agencia libre recordemos que llegó de los cops de chicago fue el lanzador estelar de esa rotación en la cual también estaba tom labing estaba john smove en la primera parte de la misma estaba steve abri después estuvo por dos años denny neagle después kevin milwood pero todo giraba en torno a ellos tres tom labing john smove y por supuesto el profesor greg maddox en 1997 ganaría su primer saiyon una estrella naciente en el mundo del picheo pedro martínez dominicano que terminaría siendo etiquetado por la gran mayoría de críticos e historiadores del béisbol como oigan esto como uno de los más grandes lanzadores de todos los tiempos pero en república dominicana y también en eeuu hay gente que lo pone por encima de greg maddox y aquí vengo yo y digo tajantemente que no que de ninguna manera señores oigan bien de ninguna manera pedro martínez puede ser mejor que greg maddox y aquí comenzamos número uno no fue mejor porque no fue un mejor atleta me explico pedro martínez no bateaba como bateaba greg maddox pedro martínez no corría las bases como corría greg maddox pero si nos vamos ya a facetas que tienen que ver directamente con el picheo pues vámonos al greg maddox versión digamos infielder me refiero a su defensa 18 guantes de oro señores oigan bien 18 guantes de oro 13 de ellos consecutivos me están ustedes escuchando 13 guantes de oro consecutivos y 18 en sentido general ningún otro jugador en la historia de las grandes ligas tiene ese récord de 18 guantes de oro literalmente no había una bendita bola que no le pasara a greg maddox en su entorno que él no la atrapara pero también está el tema de la sapiencia en el juego pedro martínez no era más inteligente que greg maddox en el terreno de juego de hecho gran parte del éxito de maddox como lo dijo en su momento way box de los yankees de nova york consistía en conocer psicológicamente a su adversario me refiero al bateador de turno maddox sabía cuando ese elemento estaba dispuesto o tenía la voluntad de batear entonces le jondeaba una bola pero sabía también cuando ese señor tenía la paciencia para esperar lanzamientos entonces le metía un strike pero no cualquier strike se lo metía en la esquina de afuera y si era zurdo le ponía entonces el lanzamiento en los codos un lanzamiento rarísimo que tenía greg maddox que la bola iba hacia arriba hacia arriba y de repente cuando estaba llegando a la zona de los brazos del bateador por arte de magia teledirigida la bola se metía entonces de repente en la mascota una sola palabra para describir eso imbateable pero aquí vamos entrando ya al terreno del face to face del tú a tú que pedro martínez fuese mucho mejor ponchador que greg maddox cierto que pedro martínez fuese más intimidante que greg maddox por la milla eso es cierto eso no se puede negar que pedro martínez tuviese un pico con números estelares más impactantes bueno cierto pero aquí voy ahora entonces en el face to face en el tú a tú señores estamos hablando de una carrera de alrededor 24 años en las grandes ligas desde el año 1986 me refiero a greg maddox versus una carrera accidentada de 17 años la de pedro martínez y en esos 17 años de pedro martínez tenemos solamente cuatro años prime si usted escuchó muy bien en esos 17 años que duró pedro martínez en las grandes ligas usted puede sacar cuatro años oigan bien el primer saiyón que ganó en el año 1997 su primer año en boston fue un año decente y en defensa de pedro para que vean ustedes que yo no soy mezquino debo decir que se le puede comprar se le puede comprender porque fue un año de digamos de fricción porque fue el año en el cual él comenzó a adecuarse a la liga americana luego vinieron los dos saiyons que ganó en la liga americana me parece que fue el 1999 si no me falla la memoria el punto es que él ganó dos saiyón en la liga americana y hubo una temporada en la cual le robaron el saiyón a pedro martínez esa temporada que se lo dieron a barricito el saiyón esa temporada debieron darle el saiyón a pedro martínez y hubiese tenido con esto el cuatro saiyón en cuatro temporadas y cuando yo hablo de las cuatro temporadas prime de pedro martínez me estoy refiriendo a esas cuatro las tres en las que él ganó saiyón y una en la que se lo robaron esas fueron sus cuatro temporadas y ya todos los números de pedro martínez todos sus logros se resumen en esas cuatro temporadas señores antes de ahí y después de eso no hay más nada oigan bien antes de ahí y después de eso no hay más nada en el caso de pedro martínez no se puede decir lo mismo de greg maddox que aparte de los cuatro saiyón que ganó de manera consecutiva en el año 1997 tuvo una temporada espectacular de 19 ganados y cuatro perdidos solamente eclipsada por la de pedro que ganó el saiyón bien merecido pero en 1998 greg maddox también fue contendor al saiyón ganó 18 juegos y perdió seis de hecho ese año terminó la primera mitad con 12 ganados y tres perdidos y nadie imaginaba que iba a salir de la carrera por el saiyón algo pasó en el segundo tramo recuerdo que ese año cambiaron la zona de strike precisamente en la segunda mitad de la temporada de 1998 yo en particular entiendo que eso fue lo que impactó de manera negativa creed maddox que cambiaran la zona de strike y la pusieran un poco más alto dejando de cantar los lanzamientos más abajo que eran vitales para el esquema de picheo de creed maddox en 1999 tuvo una temporada digamos buena ganó unos 19 juegos pero no fue digamos no estaba entre los grandes nombres al saiyón y luego en el año 2001 tuvo otra buena temporada en todo caso maddox se mantuvo ganando por encima de 15 juegos en señores oigan esto unas 16 temporadas consecutivas rompiéndole un récord a saiyón oigan bien a quien le rompió el récord greg maddox nada más y nada menos que a saiyón para mí con ese récord es más que suficiente para colocar a greg maddox como mejor lanzador que pedro martínez en función de su carrera oigan bien que no les quepa duda alguna greg maddox fue mejor lanzador que pedro martínez por esta razón la durabilidad señores la persistencia estamos hablando de cuatro años de éxito versus ocho años de éxito y de ñapa de ñapa ocho temporadas más ganando 15 o más juegos el único que lo ha hecho y también otro récord que tiene es el de más temporadas consecutivas ganando por encima de 10 juegos si no me falla la memoria llegó a tener más de 20 temporadas ganando 10 o más juegos nadie ha hecho eso en la historia de grandes ligas y repito que no les quepa duda greg maddox es mejor lanzador que pedro martínez por esta razón donde se cae el show a neody santos junto al equipo júnior heredia gabriel cordero melvin sena mario herrera edwin cruz más contenidos estén atentos compartan esto y activen la campanita crees tú que maddox fue mejor lanzador que pedro martínez o crees que pedro fue mejor lanzador déjanos tu comentario